¿Qué es el programa de Balanchile? O sea, con más confianza, como atreverme más Esto de Balanchile para nosotros ha sido importante en el sentido de que lo ha hecho valorar como equipo de trabajo y feliz, feliz por la enseñanza, los profesores, los alumnos muy bien Para mí el balón ha sido lo máximo, de verdad que siento que me ha cambiado la vida Cuando veía en el logo algo que dice como le cambiamos la vida a los emprendedores, algo así Uno lo ve como lejano, pero yo sí puedo decir que sí, que sí me ha cambiado la vida ¿Qué es el programa de Balanchile? Los profesionales pagan alrededor de 1.500 dólares por venir a Chile para trabajar con comunidades de este destino Y con el 10% de lo que ellos pagan, nosotros armamos un pozo común y eso lo invertimos en los mejores proyectos de la comunidad Lo que va a suceder es que los fellows, en este caso que son las personas que pagan Reciben una intención en técnicas de innovación y emprendimiento Y luego ellos traspasan esta herramienta a los emprendedores Las métricas son muy impotentes, por ejemplo en los programas anteriores Más del 50% de los beneficiarios aumentó sus ingresos Y más del 80% de los beneficiarios de todos los programas que hemos hecho en Chile Y en este caso son cuatro Han desarrollado alianzas de ellos mismos En el SEMO 200 personas que participan 80% de ellos generan alianzas Es una métrica muy importante para poder uno Trabajar juntos por potenciar este destino Y también de manera individual Cómo realmente este proyecto cambia vida Y cómo involucra a las familias Haciendo los cargos de ellos de su problemática Donde no esperan que alguien les esté dando la solución Sino que ellos mismos son los que salen adelante Mi nombre es Verónica Quinto Nahuel Y soy emprendedora de Acura Regüe Y he participado en el Balón Chile del año pasado Y estoy invitando a todos los emprendedores Para que participen en este programa Y ustedes van a aprovechar distintas herramientas Aprendizajes para trabajar con los clientes O con todas las personas que ustedes creen que van a trabajar Es muy bueno este programa Mi nombre es Juanita Becerra Soy artesana textil de la comuna de Cuerarrewe Y le invito a todos los amigos a que puedan participar Y ser parte del Balón Chile Es una experiencia maravillosa Se aprende mucho Solo depende de usted Inscríbase, atrévase Usted puede Yo primera vez que participé en un curso así en realidad Y no, buena, bonita experiencia En realidad he aprendido mucho Muchas cosas que yo en realidad Como emprendedor no sabía